Pero, ahora cuides a mi, dices, no corrio una sin justicia, pero no lo pides con respeto, no eres un gusto, ni siquiera me has llamado para ir, que he hecho, cuando me tratas tan irrespetuosamente. A veces siento que el éxito no alcanzo, que camino, que camino y no avanzo, no sé si será una prueba o un retraso, pero lucharé aunque sea descalzo, hay días malos, días buenos, pero yo a mis sueños me aferro. La vida está llena de gente con un brazo, en las buenas se satisfacen, en las malas te dejan caer y te quieren ver por el suelo, pero yo soy guerrero, por más heridas que tengan siempre cojo vuelo, Dios mi único consuelo, dime quién es leal, alguien que por conveniencia no quiere estar, alguien que se alegre cuanto he avanzado, alguien que me dé su mano cuanto estoy tirado, la mayoría son amigos pasajeros, al carajo todo el que se alejó, te jodiste cabrón, porque ahora estoy mejor, me mordiste la mano, pero ahora ya sanó, mejor me quedo con Jesucristo, que como él lo hago, cuando lo necesito no lo veo, es por eso que no le creo, unos me dicen amigo, escribiéndole a mi güey de qué se trata, gente como ustedes no hace falta, me quedo con el creador, que nunca falla, le he estado conmigo peleando la batalla.